Si les preguntan en sus exámenes cuáles son las tres fases de migración de las células del sistema inmune, deben responder. Soy el profesor Mr. Brain. Cualquier pregunta, háganmela saber aquí abajo en los comentarios, y con gusto les ayudaré. ¡Vamos! Después de que los TLR son activados, estos generan respuestas. Aquí se describen los tres tipos de respuestas que pueden generar. Esto lo vamos a evaluar de aquí en adelante. Además de los TLR, existen otras proteínas intracelulares que también pueden generar reconocimiento de los antígenos, como los receptores NOD y la crioperin. Y más receptores. En este caso, algunos de estos receptores permiten que los microorganismos sean destruidos al instante. Y algunos virus han aprendido a unirse a otros receptores para evitar ser reconocidos, y así poder ingresar fácilmente a la célula. En este ejemplo, tenemos al virus del VIH, el cual podía entrar a las células a través del receptor DC-SYNC de las células dendríticas, y pasar desapercibido. Cuando uno de estos TLR es activado, causa la liberación de unas moléculas que se llaman citoquinas. Estas moléculas causan un fenómeno inmunológico llamado amplificación. La amplificación hace que más y más células dendríticas lleguen al sitio. Es como si un policía llamara a más compañeros a través de su radio. El policía daría algunos comandos a sus compañeros para que vinieran a reforzar la situación. Estos comandos son nuestras citoquinas. Vamos a agrandar nuestro mapa, y le pondremos más elementos. Lo primero es lo que ya conocemos. Nuestras barreras naturales y nuestra célula dendrítica. Luego, nuestro sistema cardiovascular, el cual tiene una delgada barrera que se llama endotelio. Ahora, imaginemos que tenemos un grupo de casas. En la vida real, cuando hay varias casas, a esto le denominamos residencia. Nuestra residencia le denominaremos pulmóni, porque todas esas casas unidas forman un pulmón. No olvidemos nuestros ganglios, que en este caso serían la estación de policía de esta residencia. Y a nuestro mapa le vamos a agregar las academias de policías. En estas academias se entrenan nuestras células del sistema inmunológico. Son dos academias distintas. La academia Timo, donde se entrenan unas células especiales llamadas linfocitos T. Y la academia a donde van el resto de las células, la médula ósea. Como pueden observar, el Timo es una universidad muy prestigiosa. Cuando una de nuestras universidades hace la graduación de nuevas células, estas salen a la vida diaria al sistema cardiovascular. Es increíble, porque estas academias producen cientos de miles de células a diario. Estas células están muy atentas, porque parte de su vida implica salir del sistema cardiovascular a proteger algún órgano. Como sabemos, en este caso hubo un corte con un vidrio en la piel, por lo que nuestra célula tendrá que ir a combatir a la piel. Pero, ¿cómo sabe nuestra célula recién graduada que es hora de ir a algún órgano? ¿Recuerdan que nuestra célula dendrítica estaba secretando algunas citoquinas? Bueno, nos vamos a aprender nuestras primeras citoquinas. Estas se llaman TNFA, o factor de necrosis tumoral alfa, y la IL-1, o interleuquina 1. Estas citoquinas se les denominan proinflamatorias, y es que tienen la capacidad de iniciar una respuesta inflamatoria. Cuando estas citoquinas son secretadas, causan que las células endoteliales empiecen a secretar unas proteínas que se llaman selectinas. Las selectinas son una especie de pegante, que hace que las células que andan rodando por el sistema cardiovascular se peguen al endotelio. Aquí podemos ver a nuestra célula rodando hasta quedar firmemente adherida al endotelio. Esta fase se le llama rodamiento. No lo olviden, la primera fase de migración celular se denomina rodamiento. La unión de estas selectinas hace que nuestra célula del sistema inmune cambie unas proteínas llamadas integrinas, del estado de inactivas a activas, y la adición sea más fuerte. Estas integrinas se denominan BECAM e ICAM. A esta fase se le denomina activación y adhesión. Cuando la célula se encuentra adherida fuertemente al endotelio, ésta empieza a migrar a través de las células endoteliales gracias a unas proteínas que se denominan BECAM-1 o CD-31. A esta fase se le denomina transmigración. Si les preguntan en sus exámenes cuáles son las tres fases de migración de las células del sistema inmune, deben responder rodamiento, activación y adhesión, y transmigración. Luego de que una célula dendrítica ha reconocido ciertas partes de los microorganismos agresores, ésta migra a la estación de policía, a los ganglios. Para contar a los policías expertos lo que está sucediendo. Al mismo tiempo, cientos de células están haciendo migración y están entrando al sitio para destruir al agente agresor. En este caso, tenemos a nuestros monocitos, que cuando salen del sistema cardiovascular, se denominan macrófagos. Aquí me detengo para preguntarles, ¿cómo reconoce el macrófago a nuestro agente agresor? ¡Es correcto! Lo reconocen a través de los TLR, cuando se unen con los PAMPs. Los macrófagos son expertos engullendo a sus víctimas. Pero, ¿qué pasa cuando se comen a los agentes agresores? Cuando un macrófago se come a su víctima, éste produce radicales libres a través de una enzima que se llama óxido nítrico sintasa. Estos radicales libres destruyen lo que sea. Además de monocitos, hay otra célula que le encanta combatir el crimen. Se denomina neutrófilo. Esta célula se produce con mucha frecuencia. Es una célula que vive muy poco y la más hábil para destruir al enemigo. El neutrófilo tiene dos mecanismos de destrucción del enemigo. El primero se denomina muerte no oxígeno dependiente. Con este mecanismo libera decenas de compuestos que son altamente tóxicos para los microorganismos. Estos compuestos se liberan en orden. Se agrupan en primarios, secundarios y terciarios. Algunos de estos gránulos son los encargados de producir los que llamamos pus y la coloración verdiosa de los mocos. Por otro lado, el neutrófilo también puede producir la muerte a través de un mecanismo oxígeno dependiente. En este cuenta con un complejo proteínico gigante denominado NADPH oxidasa, con el que puede producir cientos de especies reactivas de oxígeno. Igualmente, los hidrógenos que produce la hidrólisis del NADPH sirven para una bomba de hidrógeno que complementa el mecanismo. El compuesto esencial de este mecanismo es el NADPH. Hay una enfermedad en la que no se forma este complejo NADPH oxidasa y se llama enfermedad granulomatosa crónica, en la que el mecanismo de muerte oxígeno dependiente no existe y hay infecciones severas por microorganismos. Aquí podemos ver la cantidad elevada de pus que dejaron los neutrófilos. ¡Qué bueno que a los macrófagos les gusta el pus! Aquí está un resumen del mecanismo de migración celular del neutrófilo. Si quieres, puedes parar el video de nuevo y tener este gráfico dentro de tus apuntes de inmunología. Es muy importante para tus evaluaciones. Recordemos que el sistema inmunológico es altamente dependiente del mecanismo de amplificación, en el que las células están constantemente liberando citoquinas para llamar a otras células y actuar en equipo. El sistema inmune es un ejemplo de trabajo en equipo. Estas citoquinas viajan por todo el cuerpo y llegan al hipotálamo. El hipotálamo aumenta la liberación de una proteína denominada PGE2 o prostaglandina E2. Esta cambia el set point del hipotálamo y aumenta la temperatura corporal. Este es el mecanismo de la fiebre. Aquí ven un resumen del mecanismo de fiebre. Si quieres, puedes volver a parar el video y tener este gráfico dentro de tus apuntes de inmunología. Es muy importante para tus evaluaciones. En nuestro próximo video terminaremos de ver la respuesta inmune innata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!